Mío Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío Mío, mío 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 Sin dejar ningún momento de sentirte solo Mío, mío Desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío Del instante más sublime al contacto más perfecto Mío 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 Solo mío 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 En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío 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 Quiero tu amor, solo mío 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 Ya ves, tú más yo, no es igual a perfección Empleamos juego sucio en el amor y a pesar de esta guerra estamos juntos Tal vez ya no hay más que sacar, ya se agotó Si ya hizo lo más feo que hay en ti, dejemos ya de echar más fuego a esta locura Nos lo hemos dicho todo, discusiones inmaduras nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras destapando nuestros rostros De un modo u otro, lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo, no nos quedan ya más balas Reprochamos lo más sonro hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio del amor más sincero que se pueda imaginar Buscar, buscar debilidad no es leal ni es amar Pero somos dos gadiotas que se van rumbo al mar Sin quererlo siempre juntas Sabes que la historia no se escribió con el amor Lo que mueve las montañas es creer que somos dos Almas unidas y desnudas Nos lo hemos dicho todo, discusiones inmaduras nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras destapando nuestros rostros De un modo u otro, lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo, no nos quedan ya más balas Reprochamos lo más sonro hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio del amor más sincero que se pueda imaginar Desnudas más oscuras destapando nuestros rostros De un modo u otro, lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo, no nos quedan ya más balas Reprochamos lo más sonro hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio del amor más sincero que se pueda imaginar Que destruya nuestro imperio del amor más sincero que se pueda imaginar Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces he sido infiel Solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Y cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya Entre tú y yo Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Lo que tengo Entre el amor Y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar a un hombre secreto? Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¿Cómo se puede matar aquí? ¿Cómo se puedeamar así? de niño, la sonrisa ancha tierna en la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio inteligente, el hombre que yo amo, no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da librías que nadie me dio, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido, el hombre que yo amo, el hombre que yo amo, siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me alegra la vida, el hombre que yo amo, camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da librías que nadie me dio, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da librías que nadie me dio, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, mío, aunque sea pretencioso yo te quiero, sol mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma, mío, mío, solo mío, 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 en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío, 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 sin dejar ningún momento de sentirte solo, mío, mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo, mío, del instante más sublime al contacto más perfecto, mío, 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 solo mío, mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura, mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte, mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera contarte, que nadie se atreva Jr. Y solo a mirarte, mío Ya ves, tú más yo No es igual a perfección Empleamos juego sucio en el amor Y a pesar de esta guerra estamos juntos Tal vez ya no hay más que sacar Ya se agotó Si ya hay visto lo más feo que hay en ti Dejemos ya De echar más fuego a esta locura Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras Nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destapando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Buscar Buscar Debilidad No es leal Ni es amar Pero somos dos gaviotas Que se van rumbo al mar Sin quererlo Sin quererlo Siempre juntas Sabes que La historia no Se escribió Con el amor Lo que mueve las montañas Es creer Que somos dos Almas unidas Y desnudas Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras Nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas Nuestras prendas más oscuras Destapando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan llamas palas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Destapando nuestros rostros Destapando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan llamas palas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida Tal vez un color Faltabas tú Faltaba yo Y me inventé Un ideal Alguien en quien Poder soñar Y desde entonces He sido infiel Solo en mi mente No en mi piel Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Y cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Entre el amor Y el desamor Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar a uno? Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha tierna en la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da las líneas Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero lo juro El hombre que yo amo El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da las líneas Que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo ¡Gracias por ver! 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 Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero Soy mío, mío, para amar cada secreto de tu cuerpo Sólo mío, mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, sólo mío Mío, mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, 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 tú...